Mi nombre es Leocenis García, soy el presidente del grupo Sexto Poder en Venezuela, grupo que recoge al semanario más importante y de mayor influencia en Venezuela del mismo nombre, la página web sextopoder.com, la revista USEC, el sistema de servicio de noticias Sexto Poder Radio, la encuestadora Sexto Poder Datos y el diario económico de Venezuela, El Comercio. Yo he estado en prisión dos veces por órdenes del gobierno del presidente Chávez. La primera vez estuve desde el año 2008 hasta el 2010 en la cárcel de Tocuyito y salí en medio de una huelga de hambre que duró siete días. La segunda vez estuve preso tres meses en la sede de la policía política conocida como el SEBIN, Servicios Bolivarianos de Inteligencia, y donde salí después de una huelga de hambre que duró 15 días. Estos hechos, a raíz de la publicación crítica de nuestro semanario sobre los poderes públicos en Venezuela, lo cual lo obligó al cierre por la fuerza de Sexto Poder por una semana, a la persecución de decenas de periodistas, al encarcelamiento de su directora Dinora Girón, y luego a mi entrega y encarcelamiento por más de tres meses. ¿Qué quería contarles el día de hoy? El grupo Sexto Poder empezó luego que conociéramos los venezolanos que la principal cadena de noticias Globovisión fuese adquirida por testaferros del gobierno, quisimos montar un canal de noticias independiente. Por eso empezamos negociación con Atel Traide, un canal de entretenimiento que en Venezuela tenía menos del 3% de audiencia, pero que estaba en todas las cable operadoras del país, incluyendo la más importante, Direi TV, que recoge a 6 millones de suscriptores. Una vez que los rumores cundieron las redes sociales y se supo que el grupo Sexto Poder iba a adquirir el canal Atel Traide en televisión, para convertirlo en Sexto Visión, un canal de noticias, el gobierno venezolano, a través de CONATEL, el organismo que en Venezuela regula los canales de televisión y su programación, llamó a todas las cableras del país y obligó a que sacaran a Atel Traide de televisión de las cableras solamente por el hecho de que el grupo Sexto Poder estaba intentando comprarlo. Así, en horas, Atel Traide salió de todas las parrillas, de Movistar, de Nectuno, de Direi TV, sin que mediara un mecanismo legal que lo respaldara, solo por el hecho de que Sexto Poder estaba intentando comprar. Nunca compramos, de manera que se comete una gran injusticia, porque ahora un propietario de medios de comunicación que ejercía su derecho a la libre empresa de vender un activo que le pertenecía, queda enmudecido con miles de trabajadores que quedan en la calle y con una negociación que no se cerró porque el grupo Sexto Poder no pudo comprar Atel Televisión. Luego de conocida esta terrible situación, decenas y miles de tuiteros en Venezuela denuncian lo que es una censura y el principal canal de noticias de Venezuela, ahora controlado por el gobierno de Nicolás Maduro, no lo informa. Así, un hecho tan trascendente, no podemos sino denunciarlo a través de las redes sociales porque se nos impone el veto de quienes hoy manejan Globovisión, que en el pasado fue una cadena de noticias críticas. Decenas de trabajadores de Globovisión trabajarían con Sexto Visión, nuestro canal de noticias. Seríamos una ventana donde los que adversan al gobierno y los que lo respaldan podrían tener voz. Hoy nacemos con un escándalo sin ni siquiera tener una señal de televisión gracias a la medida arbitraria de Conatel. La sociedad interamericana de prensa ha calificado de arbitraria y como un acto de coacción la suspensión de este canal en Venezuela. El organismo, dice el comunicado, encargado de aplicar la ley de responsabilidad social en radio y televisión en Venezuela, forzó a distintas compañías prestadoras de servicios de cable a sacar del aire la señal, según indicó la sociedad interamericana de prensa. La sociedad interamericana de prensa calificó hoy como arbitraria y un acto de coacción la suspensión de la señal del canal Atel Televisión de Venezuela, ordenada a empresas cableoperadoras por Conatel. En un comunicado, la SIC señaló que tanto Atel Televisión como el grupo Sexto Poder que preside quien les habla, medio crítico al gobierno venezolano que en varias ocasiones ha sido censurado por su línea editorial, consideraron que la referencia pública sobre el posible acuerdo entre las dos empresas fue lo que desencadenó la presión de funcionarios del gobierno a diferentes dueños de empresas cableras a los que por teléfono advirtieron que, óigase bien, o me sacas el canal o te cierro a las 7 de la mañana. Pero no ha sido solamente la sociedad interamericana de prensa quien se ha pronunciado. La Asociación Internacional de Radiodifusión sacó un comunicado de fecha 24 de mayo del 2013 que quiero compartir con ustedes a continuación. La Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, alerta con grave preocupación sobre un procedimiento arbitrario e ilegal emprendido por funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en Venezuela para coartar el ejercicio libre del derecho a la libertad de expresión e información en ese país mediante presiones sin procedentes funcionarios de Conatel han amenazado a empresas de televisión por cable para forzarlas a sacar la señal de americana de televisión de su parrilla de programación. Las presiones acontecieron en momentos que el periodista venezolano Leocenis García presidente del grupo comunicacional Sexto Poder realizaba atrativas aún no concretadas para la compra de Atel Televisión con miras a que pasara a administrar la marca Sexto Visión que se convirtiría en un canal de noticia. Estas acciones sobre las cableoperadoras no son nuevas y son violatorias tanto de la Constitución venezolana como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros instrumentos. La AIR exhorta a las autoridades de Conatel a ajustarse al ordenamiento jurídico vigente absteniéndose de acciones contrarias al derecho para que las diferentes empresas cableoperadoras restituyan de inmediato la señal de Conatel. El candidato presidencial Enrique Capriles que habría participado en dos procesos el último de ellos a un discusión donde habría ganado en extrañas circunstancias Nicolás Maduro se ha pronunciado. El gobernador del estado Miranda Enrique Capriles Radonsky, ex candidato presidencial criticó el hecho de que el gobierno nacional haya sacado de la parrilla de programación de DirecTV el canal Atel destacó que esto es un duro golpe a la libertad de expresión en Venezuela. El líder de la oposición venezolana escribió veo que sacaron de la parrilla a Atel Televisión otro golpe más a la libertad de expresión. Asimismo, el Colegio Nacional de Periodistas en voz de su presidente Tinedo Guías condenó el hecho. Yo quería contarles a ustedes que lo que está pasando en Venezuela es muy grave. El hecho que ustedes tengan que ver este video a través de YouTube, las redes sociales y Twitter hablan del enorme cerco que hay en Venezuela de las ganas de silenciar las voces críticas y que el gobierno pretende tener medios de comunicación de noticias que les sean complacientes que vayan como fue el señor Cordero nuevo presidente de Globovisión y le diga a un periodista de su propia planta yo sé por qué tú no venías aquí y ahora sí vas a poder venir. Van a poder ir porque tienen que ser complacientes porque tienen que callar como han callado ahora los comunicados de la sociedad interamericana de prensa de la IR, del Colegio Nacional de Periodistas nuestros comunicados, nuestras ruedas de prensa que han sido vetados. Nosotros en Venezuela queremos decirle que estamos abogando ahora por ATEL Trayden Televisión un canal que no está en manos del Grupo Sexto Poder para que con ATEL restituya su señal y que aclare de una vez por todas que simplemente no han dejado que salga porque el Grupo Sexto Poder lo iba a comprar para convertirlo en lo que sabemos hacer un canal de noticias que informe a los que respaldan al gobierno y a los que lo adversan. Quiero decirle que los gobiernos pasan que las arbitrariedades pasan pero que los periodistas seguimos haciendo lo que sabemos hacer periodismo pero sobre todo quería decirle a los funcionarios de CONATEL y del gobierno nacional que actúan hoy con desproporción que los silencios a la fuerza terminan en mucha bulla. Soy Leocenis García presidente del Grupo Sexto Poder en Venezuela y necesito tu ayuda para que este video sea conocido en el mundo. Muchas gracias.